Los transportistas se mantienen firmes y rechazan el ingreso de Uber, Cabify o InDriver a la ciudad. Aseguran que dichas empresas representan una competencia desleal que realmente no proporciona beneficios a los usuarios y solo evade el pago de impuestos. Por ejemplo, tú llamas a un taxi por aplicación y ya él llega, pero como yo que no tengo, digamos, no estoy con ninguna, digamos, asociación, pues me sería más difícil, ¿no? Entonces, pues más que nada porque andamos relatiando. Muy seguras, entre comillas, ya ves que se han dado muchos casos también de abuso. O sea, de hecho, cuando el delincuente es delincuente, pues en cualquier situación comete el crimen o no. Los usuarios sugieren que la llegada de este tipo de transporte a Jalapa se someta al consenso ciudadano, aunque reiteran que antes de pensar en ello, se debe apostar por mejorar el servicio de los concesionarios de taxi, pues las unidades son inseguras, presentan fallas y son parte del conflicto vial que diariamente se genera en la ciudad. El taxista que está actualmente tiene que mejorar la unidad porque el 80% es puro zurro y ya son zurros viejos que huelen feo y luego la actitud del taxista sobre todo, ¿no? Entonces, pienso que, bueno, soy de la idea de que la prevención que pueden estar realizando los taxistas actualmente mejora el servicio, mejora las unidades, evitaría que la gente pida que entren a Jalapa las aplicaciones de transporte móvil. De acuerdo a algunos ruleteros, empresas como Indriver ya se han infiltrado en la ciudad, aunque de manera disfrazada y con la complicidad de algunas unidades de transporte en la modalidad de taxi. Andaba el 10.057 con esos iniciales que usted dice, es parecido al Uber, y ese pues aprovecha, anda trabajando aquí, deja un servicio, está cerca, pues se reporta y sale. El arribo de este tipo de transporte es duramente criticado por los conductores que trabajan bajo las condiciones y permisos emitidos por las autoridades de transporte, los cuales incluso ya amenazaron con detenerlos y denunciarlos penalmente ante la Fiscalía General del Estado. Con imágenes de Irving Mavil, Elías Durán, Meganoticias.